¿Qué tal amigos de Diario Presente? Hoy venimos al Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa. Acompáñenme a descubrirlo. Ahorita me encuentro con la licenciada Gabriela. Ella nos va a dar el recorrido por el museo. Pues bueno, vamos a emprender un recorrido de seis salas en el Museo de Historia Natural. Bienvenidos. Miren, aquí se encuentran en la sala número uno del museo. Es la sala dedicada al estado de Tabasco. Como su nombre lo indica y lo que pueden observar es acerca de las condiciones físicas, climáticas y geológicas de nuestro estado. Al frente pues pueden observar una hermosa representación de lo que es la selva tropical. Muy característica de nuestro estado y por supuesto de los estados de nuestro sureste mexicano. También en esta sala pueden observar una colección malacológica integrada por conchas y caracoles. Que bueno, fue donada por una familia tabasqueña y que la fue recolectando a lo largo de sus múltiples viajes. Bueno, esta sala es muy clara, es más clara que mil palabras. Pueden observar que es acerca de lo que es la vida, la Tierra en sí. Está compuesta más que nada por la integración de lo que es nuestro sistema solar. Y a tamaño, pues se escala a tamaño natural para nosotros. De nuestra altura podemos ver la representación de lo que es el planeta Tierra. En la parte superior, asimismo pueden observar la representación de lo que es nuestro sistema solar. Con sus planetas, el sol, una línea de meteoritos y demás. Vengan para que la conozcan. Bueno amigos, esta sala es más que nada acerca de la vida. Después de haber surgido la creación de lo que es nuestro universo. Posteriormente, pues bueno, las primeras apariciones de vida en nuestro planeta. En este caso aquí estamos mostrando nuestra colección de fósiles. Como tenemos los de la parte trasera, que son los tricedatops, el tiranosaurio reds y demás como colmillos de mamut. En esta parte central tenemos el esqueleto completo de lo que fue un alosaurio. Un alosaurio, pues también como sus características del tiranosaurio reds, también fue un dinosaurio carnívoro. Si es a escala natural, llegó a medir desde punta de cola hasta la punta de la trompa o hocico, cerca de 11 a 14 metros de largo. Y de altura de 4 a 7 metros llegaban a medir. Como su nombre lo indica, corresponde a la sala del hombre. Estamos en la planta alta de nuestro museo, donde vamos a recorrer tres salas más. En esta, pues es más que nada ya la aparición del hombre mismo en nuestro planeta, en la tierra. Y explica pues igual todas las características físicas, a qué familia pertenecemos. Y también así mismo vamos a poder encontrar una línea del tiempo en cómo fue desarrollándose a lo largo de la aparición del hombre hasta nuestra actualidad. Desde nuestros primeros ancestros que fueron primates hasta lo que es el hombre actual. Bueno, nos encontramos en la quinta sala del recorrido del museo y esta corresponde a los recursos. Los recursos más que nada de nuestro estado de Tabasco, en los que podemos encontrar desde la pesca, la agricultura, la ganadería. Y también, pues bueno, en una representación de lo que son pieles, de la casa. Casa que, pues bueno, se dedicaban algunas de las personas para su sustento diario hace cerca de dos décadas. También, pues bueno, encontramos una representación de una casa o de una choza estilo Chantal, realizada a través de, pues, fibras naturales como lo es el guano. Y también de los muchos, este, artículos que se utilizan y se utilizaban también, este, para, pues para poder subsistir, como pues son la batea, el fogón, diferentes tipos de artículos que aún pesan a nuestra gran diversidad, este, tecnológica que podemos encontrar o de los avances que, pues, más cómodos podemos tener en nuestra vida diaria. Son artículos que se utilizaban, pero aún se siguen utilizando en nuestras comunidades, pues bueno, más cercanas también, lo podemos seguir viendo. Bueno, nos encontramos ya en la última sala del recurrido de nuestro museo y que corresponde al prestigiado, pues, científico tabasqueño José Narciso Rovirosa Andrade. Para las ciencias naturales fue un personaje, este, muy especial, ya que se dedicó a la recolección de piedras, de insectos y a la clasificación de ellos mismos. Este, fue un científico, pues, bueno, prestigiado dentro de la época, ya que llegó a relacionarse con otros científicos de, no solamente del país, sino también del extranjero. Gracias a él, introdujo la teoría de Carlos Darwin en México del siglo pasado. En lo que, lo que pueden observar alrededor de esta sala, pues, bueno, son los múltiples reconocimientos que él recibió a lo largo de su trayectoria científica, precisamente por esos estudios naturalistas y científicos que realizó. Este fue el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa. La verdad es que es un lugar muy recomendable para venir en el verano con la familia y, aparte, encontrar un poco más de nuestra historia.